¿Te imaginas producir energía superando desafíos geológicos? En la cuenca noroeste argentina, en Salta, nosotros lo hacemos posible. Lideramos la extracción de gas natural convencional, cuidando el ambiente. En la selva de las Yungas, somos los socios operadores del consorcio que desarrolla el área Acambuco. ¿Sabías que acá operamos Macueta y San Pedrito? Son dos yacimientos que nos enfrentan a desafíos ambientales únicos. Perforamos pozos de más de 5.500 metros de profundidad. En cada yacimiento, contamos con una planta compresora de gas y en la planta Piquirenda, procesamos el gas y lo acondicionamos para su venta. ¿Sabés cuánto gas logramos producir? 1.7 millones de metros cúbicos por día. Así crece nuestra energía en la cuenca noroeste argentina.